El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que la secretaria de Hacienda de Bello, Viviana María Zapata Córdoba, fue designada como alcaldesa encargada del municipio luego de que el juzgado 20 penal del Circuito de Medellín ratificara la condena de 84 meses de prisión domiciliaria contra César Suárez Mira por los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado en concurso heterogéneo y homogéneo y sucesivo. El mandatario departamental dio a conocer que ya se le envió la solicitud al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido de la U y a Cambio Radical para que presenten la terna de la cual se elegirá el próximo alcalde en propiedad de Bello para los próximos seis meses. O sea, la terna que debe estar en nuestras manos para en siete días debe venir de un acuerdo entre estos cuatro partidos, porque así lo dice la ley, no puede mandar cada partido una terna, sino que tiene que haber una terna que provenga de común acuerdo con los cuatro partidos políticos que lo inscribieron. Luis Pérez Gutiérrez resaltó que gracias a la intervención de la Fuerza Pública en Bello en el último mes se han realizado 75 allanamientos, lo que representa un aumento del 529% en este tipo de procedimientos. Se han capturado 66 personas por porte ilegal de armas, aumentando en un 247% estas detenciones. El decomiso de armas de fuego se ha incrementado en el 209% y han disminuido la extorsión en un 26%, las lesiones personales en un 20% y el robo de motos en un 22%. Gracias. Gracias. Gracias.